Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FBTV. Gracias por lo que nos están escribiendo en base a lo que dijimos en la primera parte del programa. No sé si tienes ya la cuenta Instagram del expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe Vélez, la ponemos en pantalla. Dice, gracias a Dios superé el coronavirus. Gracias, estimados médicos. Gracias, Sura. Espero superar rezago de debilidad física. Gran virus de magistrados Barceló y Reyes. Juventud FARC, combatiéndolo con el antibiótico de la verdad y en aras de la libertad de Colombia. Hasta la cárcel. Entonces uno dice, ahí está el presidente Uribe. Superó el coronavirus. Bien, continuamos nuestro recorrido por Venezuela y de inmediato nos vamos al estado Lara. Ahí está Ramón Vélez que nos tiene la información desde Barquis y Meto en el centro occidente de Venezuela. Buen día, Ramón. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días para usted a las personas que a esta hora le sintonizan a través de la señal de FBTV Miami. Yo voy a comenzar este reporte con las informaciones que han sido destacadas en las últimas horas en la región centro occidental de Venezuela. Justamente la primera de ellas tiene que ver con el deceso de un efectivo militar quien aparentemente murió por estar contagiado de COVID-19. Hasta el momento ninguna autoridad de salud de la administración del régimen de Nicolás Maduro ha informado pues en este estado acerca de este deceso. Este efectivo de seguridad se encontraba bajo observación médica en el hospital militar ubicado en el este de Barquis y Meto. Otra de las informaciones, Carlos, y es lo que les he venido comentando desde que comenzó la semana, es la falta de combustible en estaciones de gasolina. Esta situación ha hecho que muchos sectores comiencen ya a pronunciarse y a protestar debido pues a este problema. El día de ayer en horas de la mañana más de 600 productores llevaban a cabo una manifestación en las afueras de la gobernación de acá de este estado exigiéndole a la gobernadora chavista Carmen Meléndez en que ofreciera unas respuestas sobre lo que era la distribución de gasolina para sectores priorizados. Ellos recordaron que su producción está en riesgo de perderse debido pues a este problema. Así con estas dos informaciones amanecemos el día de hoy acá en el occidente venezolano. Detalles de estas y otras noticias ustedes las tendrán ampliadas en próximos contactos de EBTV. Por lo pronto retorno el contacto a Miami con usted, Carlos. Muchísimas gracias a Ramón Vélez desde el centro occidente de Venezuela en Barquisimeto, Estado Lara. Dígame si ya está lista Ruth Lara Castillo en Valencia. Nos vamos a Valencia con Ruth Lara Castillo en pleno centro del país. Adelante, Ruth. Adelante. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para toda la audiencia. Para este 14 de agosto, entre las informaciones que destacan en Carabó, les comentamos que autoridades nacionales reportaron 12 nuevos casos positivos de COVID-19. Ascienden a 422 las personas contagiadas en la región. Se mantiene la cifra de 10 personas fallecidas de acuerdo con estos reportes. En otras informaciones, representantes del Colegio de Médicos de la entidad solicitó con urgencia equipos de bioseguridad, no solamente para el personal médico, también para enfermeros, camilleros y todo el personal de salud que labora en los llamados centros sentinelas. Por cierto, que reiteraron que 80% de los centros hospitalarios del país están en precarias condiciones y exigió dotación de insumos. También solicitaron la descentralización de los resultados de las pruebas PCR para mejorar la capacidad de respuesta de los médicos ante los casos de COVID-19. En otras noticias, les comentamos que el día de ayer se registró una protesta en el municipio de Naguanagua, específicamente en la avenida Bolívar de esta localidad, por escasez de combustible, luego que las personas permanecieran cerca de tres días en cola y se desviara el camión cisterna que estaba destinado para esta estación de servicio. Por cierto, Carlos, que el día de ayer se conoció que cesó la producción de combustible en la refinería El Palito, luego que se registrara una fuga en una válvula de seguridad. Carlos, parte de las informaciones que compartimos desde el estado de Carabobo. Gracias, Ruth. No sale ni un solo litro de gasolina de la refinería El Palito, los barcos que iban para Venezuela, la administración de los Estados Unidos. Ah, no, te digo, ¿pónde vas tú? Párate ahí. ¿Qué va a pasar en los próximos días en Venezuela? Bueno. Amigos, al finalizar este programa, ustedes no se pueden perder chic al día con nuestra compañera Kerly Ruiz. Estará entrevistando a la buena amiga María Corina Machado. Ya lo saben, hoy al terminar la mañana de FBTV en Chic al Día con Kerly Ruiz, estará conversando con María Corina Machado en una entrevista realmente especial, reveladora, humana, llena de un contenido especial que ustedes, estoy seguro, van a disfrutar, como todo lo que ponemos en la pantalla de FBTV. Ya lo saben, 9 de la mañana. Yo me despido, arranca Kerly y tendrá a María Corina de invitada en su programa. Ahora nos vamos al México. Ahí está nuestra compañera Anaís Cruz, que nos tiene información desde ese país. Adelante, Anaís, buenos días. Hola, Carlos, buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora a través de las pantallas de FBTV en Miami. Durante el día de hoy se espera que la Secretaría de Salud, específicamente el subsecretario Hugo López-Gatell, esté dando a conocer lo que serán los nuevos semáforos para las diferentes entidades federativas. Esto de cara al número de contagios por la pandemia de COVID-19. Recordemos que hasta el día de hoy, durante los últimos 15 días, 16 entidades federativas han permanecido en rojo, que son las que presentan el mayor número de contagios, y otras 16 entidades federativas se encuentran en naranja, lo que permite un mínimo de flexibilización en cuanto a lo que es la movilización, las sanas distancias y el aforo en algunos lugares. Se permite la apertura de centros comerciales, de algunas tiendas e incluso de iglesias. Sin embargo, pues esto, les repito, va a depender de lo que determine hoy la Secretaría de Salud. Específicamente lo dará a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell. Es importante destacar que esta decisión no depende únicamente de la Secretaría de Salud, sino es una decisión que se toma en conjunto, en comunión con cada una de las gobernaciones. Se toman en cuenta, además, las cifras de contagios y, sobre todo, el grado de ocupación que puedan tener los hospitales por casos de COVID-19. Y hablando precisamente de casos de COVID-19, México superó los 505 mil contagios de COVID-19, mientras que ya más de 55 mil personas han fallecido, lamentablemente, producto del contagio de esta enfermedad. Precisamente, y en torno a estas cifras, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha sido enfático al señalar que definitivamente las clases continuaran en línea. Ya esta semana iniciaron todos los grados de preparatoria y se espera que en menos de dos semanas comiencen los diferentes grados, desde infantil hasta el bachillerato. En definitiva, ha dicho que mientras ninguna entidad federativa se encuentre en semáforo verde, es imposible que puedan iniciar las actividades académicas de forma presencial, por lo que han dispuesto, además, algunos canales de televisión y de radio para que las personas o los estudiantes de los diferentes niveles puedan atender las diferentes clases, sobre todo aquellas zonas en las que se les dificulta el acceso en línea. Recordemos, les repito, 16 entidades federativas se encuentran en rojo, 16 en naranja. No debe haber mucha variación, sin embargo, se espera que tal vez algunas puedan cambiar a semáforo amarillo. Es la información, Carlos, que tenemos a esta hora y con ella regresamos contigo a los estudios de EBTV Miami. Gracias, Anaís. Pendiente de tus informes a través de Noticias EBTV. Dime si ya estamos listos con el reporte desde Washington, si no nos vamos a la pausa. Pero antes de irme a la pausa, yo quiero hablarles de a usted, a usted que como nosotros está pendiente de lavarse las manos, de ponerse la mascarilla, de mantener la zona desinfectada, descontaminada, pero el lugar donde trabajamos o el lugar donde vivimos también tiene que ser descontaminado, desinfectado y sobre todo si se trata de un lugar que por razones de trabajo es de alta rotación. Eso es lo que hacemos acá en EBTV. Vean ustedes a mis amigos de Pure Sprayers haciendo el trabajo que regularmente hacen en nuestras oficinas, en nuestros estudios, en nuestras áreas de trabajo aquí en EBTV. Se descontaminan con fórmulas especialmente diseñadas para acabar en un 99.9% con virus y bacterias. No son tóxicas. Inmediatamente después que ellos realizan su trabajo, usted espera 10 minutos y puede entrar a trabajar sin ningún riesgo. Pero le garantizan que queda absolutamente descontamado. Fíjense que no daña los equipos. Vean ustedes como el señor está rociando la fórmula sobre las computadoras y no daña a los equipos. Al contrario, usted entonces tiene un área de trabajo mucho más segura, mucho más sana. Usted que tiene un consultorio, que tiene una oficina, que tiene una tienda y que quiere que la gente pues no deje de ir a su lugar. Bueno, ahí lo tiene. Llame a mis amigos de Pure Sprayers al 786-543-3101. Reitero, 786-543-3101. Y usted podrá poner alta tecnología al servicio de la protección de su salud. Pure Sprayers. Ahí lo tienen en pantalla de BTV. Mira, lo hicieron aquí en el estudio. Nosotros nos sentimos, por supuesto, mucho más seguros. Gracias a nuestros amigos de Pure Sprayers. Amigos, vamos a la pausa. Recuerde, al finalizar este programa estaremos presenciando la entrevista que le hará Kerly Ruiz a María Corina Machado en el espacio Chic al Día. Usted no puede perdérsela. De verdad que es para coger palco. Le voy a decir cómo. Bueno, voy a sacar un cedulazo aquí. Ustedes se acuerdan cuando teníamos VHS, Betamac y esas cosas. Y yo decía, ponga a grabarla. Bueno, grábenla en su dispositivo porque es de antología la entrevista que vamos a tener hoy. Ya venimos.